¿Alguna vez te has preguntado por qué tus informes en Power BI no reflejan la realidad? La respuesta puede estar en los datos sucios. Sí, esos datos que crees que están bien, pero en realidad están saboteando tus resultados. Los datos duplicados, faltantes o incorrectos pueden llevarte a tomar decisiones completamente erróneas, afectando gravemente la estrategia de tu empresa. Imagina por un momento tomar una decisión importante basada en información incorrecta. Puede ser un verdadero desastre. Pero no te preocupes, hoy te voy a mostrar cómo evitar esto y asegurarte de que tus informes sean precisos y confiables. Validación de datos. Antes de importar tus datos a Power BI, valida que sean precisos y actualizados. Esto es clave para reducir la posibilidad de errores que afecten los resultados finales. Datos antiguos o incompletos son el enemigo. Normalización de datos. Asegúrate de que tus datos están en un formato uniforme. Por ejemplo, las fechas deben estar en el mismo formato y las unidades de medida como pesos o porcentajes deben ser coherentes. Así evitarás errores de interpretación. Filtrado de información irrelevante. Menos es más, elimina todos los datos que no aportan valor a tu análisis. Enfocarte en lo relevante te permitirá obtener insights más claros y precisos. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. Corrección de inconsistencias. Corrige sus datos tipográficos o datos duplicados que parecen inofensivos pero pueden sesgar completamente tus resultados. Por ejemplo, que un mismo cliente aparezca dos veces con nombres ligeramente diferentes o una fecha mal ingresada puede cambiar la historia. Y aquí está el secreto. Power BI te permite hacer todo esto fácilmente con sus herramientas de limpieza de datos. Así que no solo es importante tener datos, sino también saber manejarlos y mantenerlos limpios. En Smart Data tenemos un programa en el que te guiaremos paso a paso para que analices datos eficientemente con Power BI. Así que no te vayas sin darle clic al botón de abajo o al de la descripción para enviarte más información.